Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video y antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal aquí abajito y le den a la campanita para que cada vez que suba un video ustedes puedan ser los primeros en ver hoy estamos acá en el Parque Metropolitano de Santiago más conocido como Cerro San Cristóbal y les voy a estar mostrando los métodos de transporte que hay para subir hasta la cima y estaremos recorriendo un poco más sobre el parque no esperemos más, comencemos no esperemos más aquí tenemos la entrada para ir hasta el teleférico comprar las entradas del teleférico bueno amigos ya estamos acá en la boletería y vamos a dirigirnos hacia el lado de allá donde venden los tickets para ver cuáles son los precios y se los estaré poniendo en la descripción para que ustedes sepan cuáles son también quería comentarles que aquí muy cerquita de la boletería hay una entrada a un parque para las personas que vengan con niños y les voy a mostrar un poquito de cómo es el parque por fuera porque no voy a entrar pero para que veamos menos creo que está muy chévere muy muy chévere el parque entonces creo que sería una buena distracción para los chamos de la casa así que bueno este un poquito de cómo es el parque se ve muy chévere yo creo que para entrar a ese parque tienes que comprar un ticket aparte pero no debe ser muy costoso bueno ya compramos las entradas y vamos a subir al teleférico vamos subiendo a la marcha mis valientes está más valientes no 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 yo sí miedo a hacer pero no tan bien yo le dejo ¡Muy bien, dog! ¡Hola! ¡Chao! ¡Ay, ay, ay! ¡Chao! Esto no se cierra. No se cierra. Nada de temor, todos tranquilos, por favor. Aquí no hay cinturones, ¿y esto no se va a cerrar o qué? No se va a cerrar. Ya vamos a salir, no se va a cerrar. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que es muy bonito, muy, muy bonito. Pueden venir, caminar un rato. Bueno chicos, otra cosa muy importante que les quería mencionar y me acabo de dar cuenta ahora. es que en casi todo el parque hay cámaras de seguridad. Eso es muy importante porque te da como la seguridad de estar acá, o sea, que no te va a pasar nada, que hay seguridad y todo lo demás. También me acabo de dar cuenta de que si tú quieres subir en teleférico pero andas en bicicleta, lo puedes hacer y hay como una máquina o algo del teleférico que te sube las bicicletas y tú subes en el teleférico y puedes bajar andando en bicicleta porque es mucho más cómodo subir en bicicleta, debe ser full, full cansado. Pero ese es un dato que lo pueden hacer, pueden venir en bicicleta, subir en teleférico y bajar en la bicicleta igualmente. Hemos llegado a la cima. del parque y quiero mostrarles algo que acabo de ver que es como el teleférico, como era el teleférico antes, o sea, donde la gente se montaba y eso, como el cubículo y es este, que está muy, muy chulo, muy bonito, muy bien conservado. Pueden ver acá, vamos a mostrarlo un poco por dentro. Y bueno, ahora vamos a comer algo y luego a recorrer un poco lo que es el parque en la parte de arriba. Bueno chicos, ya comimos algo porque tenemos mucha hambre y nos vamos a tomar una foto allí, en ese sillo gigante que ven ahí. Nos vamos a tomar una foto y va a estar genial. Chau. Gracias por ver el video. Ya hemos subido, aquí está la Inmaculada Concepción y bueno, es espectacular la vista, vale la pena subir, vale la pena llegar hasta acá, hacer un poco de ejercicio y nada, no tengo palabras para describir. Se ve toda la ciudad de Santiago espectacular, les voy a mostrar algunas imágenes de todo lo que se ve por acá y vamos a bajar ahora en funicular, pero eso ya lo veremos en un segundo video de la visita al Parque Metropolitano de Santiago. Así que por ahora me despido y bueno, espero que hayan disfrutado el video, que se suscriban aquí a mi canal y le den a la campanita para que cada vez que suba un video ustedes puedan ser el primero en ver y darle like si te gustó y si quieres ver una segunda parte de este video. Así que, adiósito.